de esta programación especial en lo mejor de Agustín y con Agustín en TV del Mega Merengazo desde alto de chabón. Bueno, ahora le toca el turno a alguien que ha venido subiendo escalón por escalón bastante fuerte. La música típica ha sonado ya en todo el mundo, pero al estilo de este que le tenemos a continuación, el hombre que está con más flow. ¡Crispy en el Mega Merengazo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, vamos ahora a ver un reconocimiento y cómo lo agradece Crispy por haber participado en este mega merengazo a Luis Pedra. Pero es lo importante que vinimos a hacer reconocimiento a una larga trayectoria del mambo de merengue dominicano. ¿Verdad que sí? Claro que sí, un hombre que ha modernizado nuestra música típica y que ha representado a nuestro país, a uno de los grandes talentos de la República Dominicana, un hombre que viene desde abajo y que en base a su carizca y a su trabajo hoy está en la cima de la popularidad. Por eso es que pedimos un aplauso para este hombre noble de nuestro país, el Crispy. Gracias a mi semana, de verdad me siento muy orgulloso. Y si ustedes, si ustedes no me apoyasen en las actividades que yo tocaba, o sea, esta noche no estuviese aquí. Así que un aplauso para ustedes. ¡Viene, viene! Que se va a ir al país completo. Gracias. ¡Ah, la verdad es que hay que tener el besito! ¡El besito! ¡Ah! Ten cuidado que las féminas se me ponen celosas. Dejemos hasta aquí que no quiero ningún tipo de inconveniente. Mientras tanto, vamos a seguir celebrando con la música de Encebao, la música típica que pone a mover la cintura y las caderas de las mujeres dominicanas y los aplausos del hombre dominicano también. Claro que sí, un hombre que con su estilo ha modernificado, ha modernizado lo que es la música típica de nuestro país. Continúa la alegría, continúa la buena música del hombre del flow, el Crispy. Continúa para esas mujeres que no quieren comprender cuando un hombre está bueno. Para esas mujeres que no entienden que el hombre tiene derecho a salir a tratar de llegar a la hora que le dé su mano. Porque total, sobre todo si está bueno, el aplauso de los hombres que están buenos. ¡Bien, bien! Sí. Porque quizás, quizás a veces no se dan cuenta las mujeres que nosotros, los hombres que estamos buenos, somos como los teléfonos públicos. El que sirve está ocupado. Sí, señor. Sí. Esos somos los hombres. Y nos maltratan y no nos cuidan. No nos dejan hacer algunas cosas. Cuando Dios quiso al hombre y a la mujer, a cada uno le puso su castigo. Al hombre le puso a coger lucha con el sol. Y a la mujer, a cada uno le puso su castigo. Dice así, maestro. Dice. En este mega merengazo fueron reconocidas varias personalidades. Entre ellas, el reconocido comentarista de arte, Yoxe Cáceres. Quien se considera uno de los críticos de la farándula más sobresalientes del país y amigo de Luis Medrano. ¡Felicidades, Yoxe Cáceres! 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 ¡Felicidades, Yoxe Cáceres!